¿Qué pretendemos hacer aquí, en nuestro Cooking Center, pensamos hacer una serie de talleres relacionados con la cocina y la maquinaria que desde esta empresa puedo ofrecer a los clientes, tanto profesionales como amateurs. Entonces, en un primer momento, hoy, junto con Manuel, del restaurante en Peltre de aquí de Alcañiz, vamos a hacer una especie de demostración de sushi, que es la cocina típica japonesa y es un aperitivo que se puede hacer muy fácilmente con los utensilios necesarios que se tienen que comprar. Hacer otro tipo de cursos, de otro tipo de cosas, con más gente y un poco, eso, que sea centro de punto de encuentro entre profesionales y demás de la cocina. Es una especie de fiesta inaugurativa, ¿no? Vamos a hacer un poquito de sushi, viene gente un poco del sector y aficionados también, de la comida japonesa, y simplemente, pues, presentar esto que nos ha montado Miguel Ángel, que la verdad que yo creo que nos ayudará un poquito, pues, para de vez en cuando ir juntándonos amigos o cocineros e ir haciendo cositas que un poco nos podamos enseñar los unos a los otros. Y simplemente es, pues, buscar un rato de diversión, ¿no? Que salir un poco del trabajo y hacer algo un poco más de ocio, de hobby, ¿no? Un poquito, pero esa es la idea, básicamente. A través de las redes sociales o a través de los profesionales de aquí, de la zona, de todo el Bajo Aragón, hay una página de Facebook, que es el Cooking Center Alcañiz, en la que se pueden apuntar y ahí pueden poder seguir el seguimiento de todas las cosas que se van a hacer y se van a llevar a cabo. Arroz, alga, y luego frutas o frutos del mar, y eso va con una especie de vinagre de arroz y una salsita de soja, básicamente es eso. El sushi, digamos, que es un alga con arroz y envuelve siempre frutos o frutas del mar. Y vale, no tiene mucho más misterio, realmente.